La exhibición entre el actual campeón nacional y campeón mundial junior Diego Elías con Jonathan Power que ha sido ex número uno del mundo y lo tenemos de visita aquí en el Perú ¡Aplausos! ¡Aplausos! There's only one thing that I feel about Diego, the only reason, the main reason why es porque creo que él va a ser el número uno en el mundo. No voy a viajar todo el camino a Perú para ser el número dos en el mundo. No presión, no presión. Sé otra razón por la que tú viste a Perú, es por el lomo saltado. Ok, listo, gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!